Drift, Megacity One, es una metrópolis violenta y vasta, cuyas calles son controladas por los criminales. La única ley es la de los policías llamados jueces, quienes imparten justicia con violencia, donde destaca Drift, uno de los jueces más temidos de la ciudad. Entrenando a una novata, acabará enfrentándose a una peligrosa banda criminal en un edificio sin salida. Defender, un policía corrupto, un jefe de la mafia y la joven de la que ellos abusaron, son el triángulo de esta historia sobre los habitantes del submundo criminal de una ciudad. Acá Arthur no entiende todo lo que le rodea y ni pertenece a la escoya que habitan en las calles, pero se compromete a luchar contra ello cuando se transforma en un justiciero llamado Defender. Super. Ryan Wilson, Ellen Page, Kevin Bacon y Liv Tyler son las figuras principales de esta divertida y violenta pero de algún modo conmovedora película que nos presentan a un tipo honesto de gran corazón y tan inocente que se ve involucrado en una serie de problemas que lo llevarán al borde de la desesperación, circunstancia que lo hará encontrar a su alter ego, The Crimson Boss, El Abispón Verde. Brit Red es un fiestero y trasnochado millonario que no hace demasiado con su vida y quien decide combatir el crimen luego de la muerte de su padre. Junto a él vemos a Kato, un mayordomo y chofer experto en artes marciales. Juntos lucharán contra los mafiosos de la ciudad usando artefactos de alta tecnología, artes marciales y el hermoso vehículo conocido como Black Beauty como las únicas armas de este par de héroes. Kick Ass. Sus dos entregas ya son un clásico del cine de superhéroes, sobre todo aquellos que se valen sólo de sus principios morales y sus ganas de hacer el bien. Kick Ass, Hit Girl, Big Daddy y el Coronel Stars and Stripes son algunos de los personajes que conforman el Team Justice Forever, algo así como la Liga de la Justicia pero repleta de chicos comunes y corrientes que sólo desean hacer el bien.